La Luna Mira, mira, el niño la está mirando En el aire conmovido Mueve la luna sus brazos Y enseña lúbrica y pura Sus senos de duro estaño Huye luna, luna, luna Si vinieran los gitanos Harían con tu corazón Goyares y anillos blancos La Luna vino a la fragua Con su polizón de nardos El niño la mira, mira El niño la está mirando Niño déjame que baile Cuando vengan los gitanos Te encontrarán sobre el yunque Con los ojitos cerrados Huye luna, luna, luna Que ya siento sus caballos Niño déjame no pises Mi blanco oral Mi donador El jinete se acercaba Tocando el tambor del llano Dentro del áfrago El niño tiene los ojos cerrados Por el olivar venía Bronce y sueño los gitanos Bronce y sueño los gitanos Las cabezas levantadas Y los ojos entornados Como canta la sumaya Ay, como canta en el árbol Por el cielo va la luna Con un niño de la mano Dentro del áfrago a llorar Dando gritos los gitanos El aire la ve la vela El aire la está velando El aire la ve la ve la El aire la ve la comuna Gracias.